Muy bien, ayer después de que platicamos, nosotros conseguimos nuestros propios técnicos, incluso un perito de la DAO, etc. Junto con los ingenieros de la empresa, todo el día de ayer se estuvieron haciendo revisiones. Yo me entrevisté por la tarde con los dos encargados de atracciones tijuana, que son Ortiz y Vaca, pero finalmente toda esta atracciones tijuana. Bueno, escuché versiones de ellos, de los técnicos de ellos, de los peritos de nosotros, etc. Y decidimos no abrir los juegos hasta no tener la completa y absoluta certeza de su seguridad. Me hablaron de muchos tecnicismos como el perno, que la cinta que se movió, que se descensó, lo que haya sido, pasó lo que pasó. Por eso decidimos cerrar. A las 12 del día tengo la segunda reunión, donde voy a tomar, donde ahora sí que voy, porque es mi responsabilidad, voy a tomar la decisión de si se abre todo o solamente los juegos que no tienen absolutamente ningún problema, sobre todo los juegos de tierra. Esa decisión la voy a tomar a las 12. Después de esa reunión me fui a las 6 de la tarde al Hospital México Americano para ver yo realmente qué es lo que había pasado, porque por redes sociales yo me había enterado de una mala atención, cuando los dueños de la empresa me decían todo lo contrario. A mí me dijeron, llegamos y depositamos 100 mil pesos de entrada. Y luego que querían 20 y 20, 40 más por cada uno de los internados, que no lo encontraban al señor Baca cuando él estaba dormido en el carro, ahí durmió afuera del hospital. Finalmente ellos depositaron 140 mil pesos y tienen la total disposición de apoyar. Sin embargo, yo fui no solamente para ver al niño, para Manuel, y para la tía que estaba en otro cuarto, sino para decirle a la familia que aunque sé que la empresa va a salir adelante, el gobierno de Mexicali que represento, se responsabiliza, si la empresa no cumple, que espero que no suceda, de cualquier situación en términos económicos o lo que sea.